Ah bueno chicos, estamos en el capítulo número 3 Vimos que nos habíamos encontrado una superviviente con su padre Y teníamos que llevarlo en un sitio seguro a la casa También teníamos que buscar dos piezas Vimos un mapa que veíamos que en la casa esa estaba la pieza Había una vieja loca Y también había una especie de hombre lobo que maneja muchas movidas raras Y tal, en este capítulo ya lo veréis lo que pasa y tal Así que chicos, nos vemos Vamos, ahora les abro a los otros Vamos, ahora Vale, vale, vale De nada No suelo confiar en nadie Estaremos a salvo ¿Verdad? No puede ir fuera a salvo ¿Qué? ¿Sabes qué está pasando? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido ¡Pues nadie! ¡Padre! ¡Tenemos que entrar! Hola ¿Hay alguien? ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Deja de gritar Te oirán los monstruos ¿Quién está? ¿Quieres? Un amigo ¡Arrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julia! ¡Déjanos entrar! ¡Tolerán la sangre! ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! ¡No es mi problema! ¿Qué está pasando? ¡Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo! ¡Nos está género! ¡Son nuestros amigos! ¡Venga, entrad! ¡Vení! ¡Corre! ¡No eres de hecho! ¡Sí! ¡Julian, por favor! ¡Hasta el co-úsi! ¡Sí, tíquita! ¡A qué esperas! ¡Sí, tíquen! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale a los tiros? ¿Aquí es el piso de vino? ¿No? ¿No? ¿Quién coño es este? ¿Un poracero vas a hacer que nos maten? ¿Cuántos? No necesitábamos ¿Sonidos que de todo el pueblo? ¿Quién están los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre inválido, una estúpida, llorona de mierda ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un equipo de un poracero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! ¡No! Desgraciado, afuera es carne y nada ¡No queda nadie! ¡No es un puto amarillo! ¡Deja de llorar, Roxana! ¡No está bien! ¡Ha protegido a mi familia durante generaciones! ¡Oh, Roxana! ¡Oh, no! Todos, siempre ¡Y estáis a salvo! ¡Dios! Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una De Tranquila Y de pronto ¿Vale? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! Deja es mi serenista ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! ¡Sigue ahí! ¡Venga, Augustana! ¡Ponfa! ¡Ponfa! ¡Va! 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 Dioses, oíd nuestra voz, juntos como vosotros nos invocamos en la oscuridad para entregaros Unos, la luna de medianoche, sobre las negras, este es nuestro sacrificio y esperamos la luz de la vida En la vida y en la muerte, damos gloria, madre Miranda La vieja bruja, no es tan más loca, sin pensarlo La vieja bruja, no es tan más loca, sin pensarlo ¿Qué coño le estás haciendo? Leonardo, ¿qué coño le estás haciendo? Yo la lío, viejo ¡Aaah! 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 ¡Madre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese ya no era tú! ¡Se echó lo correcto! ¡Helena! ¡Helena, no! ¡No puedo sojar nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! No podía salir. Ya no era él. ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos a ir! ¡Juntos! Tengo que salir. ¡Hasta la casa! ¡Me imagino que ahora no me quedo ahí! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Oh! no me imagino que me lo darían al salir parece que yo le estoy no creo que tengo un modo que coja el coche no tenemos llaves hay que buscar la llave no me lo hago no me lo hago Aquí. Vamos a tomar un poquito aquí... ¡El fuego aguanta rápido! Ahora cogemelo, ya ven a la camineta... ¿Qué piensas hacer? ¡Atrás! ¡Saldremos con esto! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Esta es! ¡Estás bien! ¡Estoy bien! ¡Déjame salir! ¡El fuego! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos más miedo! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Se corre! ¡Vamos! ¡Tranquila! ¡Y no respires el humo! ¡Lo sé! ¡Gracias, hija! ¡Espero que tu familia esté bien! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Esa es la salida! ¡Gracias, hija! ¡Y ahora qué! ¡La de esta plagada de monstruos! ¡No podremos con ellos! ¡Son demasiado! ¡Eh! ¡Que no digas eso! ¡Voy a salir mientras busco a mi hija! ¡Creo que estará en ese castillo! ¡No! ¡Aquí no hay nada más que sangre y muerte! ¡Y no quiero esperar sola mientras...! ¡Padre! ¡Padre! ¡No! ¡Elena, no! ¡Ya no es él! ¡Créeme! ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera! ¡Es peligroso! ¡Elena! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Quítame la mano! ¡Quítame! ¡Quítame! ¡Vamos! ¡Salva a tu hija! ¡Sí, Elena! ¡Aguanta! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando todo otra vez? ¡Qué salgad, hijo mío! Imagino que ahora al coger el no se ve, ¡ay! ¡Oh! 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 ¡Bienes pasta! ¡Madre Miranda! ¡Ah! 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 ¡La Bruja! ¡Qué chica, chica! ¿La Bruja? ¡La Bruja está buena a la garcía, eh! Bueno, que sí, ya puede que se avise ya. Dios, el labio. ¿Pero me cae? Solo sangre y muerte. ¿Cómo se entra un salcacío? Creo que habrá que meterse por ahí. ¡Vaya, Marta! ¡Uf! Ahora ya no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¿No eres de aquí? ¡Mucho mejor! ¡Mira, Dito! La madre Miranda estará encantada. ¿Me estás clavando, tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A mi olio! ¡Deja de quejarte! ¡Ya queda poco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! El mortal no es de utilidad para mí. Y mis hijos de su madre. Con esto, por favor. Es un vistiazo porque sin utilidad. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Apártate! ¡Quiero verlo! Tú solo. ¡Está bien! ¿Eres... ¡Añado de una puta vez! ¿Cómo quieres joderlo en privado? ¿Qué gano yo con eso? ¡Dámelo! Montaré un espectáculo. ¡Oh! ¡Serás vulgar! ¿De qué nos sirve el pan y el piso? ¡Su sufrimiento está asegurado! ¡Sí, claro! ¡Y si un hombre piensa en el castillo! He oído vuestros argumentos. Algunos menos convincentes que otros. Ve, he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. ¡Madre Miranda, debo protestar! Heisenberg no es más que un griego y su devoción es cuestionable. Dame el inmortal a mí y me aseguraré de preparar. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! ¡Búscate la comida en otro sitio! ¡Silencio! ¡Niño! ¡Los mayores están hablando! ¡Yo soy el niño! ¡Tú eres quien protesta la decisión de Miranda! ¡No sabrías lo que es la responsabilidad! ¡Ni aunque estuvieras... ¡No, sigo creciendo! ¡A ver si el hijo se cabe en este cabezón! ¡No! 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 ¡Ar fais! ¡Sup машines público y caballos! ¡Gracias por esperar! ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estáis hecho Ethan Winters. ¡Prepárate! ¡No, espera! Siete, nueve, ocho! Siete, seis. A salir corriendo. Cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, dos. Corre. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mierda! Madre mía, eres tan fuerte como dije. Oh, no pensarías que te dejaría ahí. Tengo que entretener a Londra y a Moro. Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final. ¡Papá! 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 ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Papá! Literalmente no sé dónde me he visto No sé dónde he visto ¡Papá! 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 ¡Ay! ¡Papá! 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 Bueno, ya lo tengo ahora ahí, bueno.